Mucho más es que un ideal, la preciosa santidad, albitante bendición actual, a su matrícula plena. Que Dios su ser le da a Dios, que Dios se consagra la salvador, con gran eficacia, obra, la gracia, para siempre santidad. Cristo quiere que seamos míos, al mundo de su unidad, y radiemos esta santa luz, digno la santidad. Que Dios su ser le da a Dios, que Dios se consagra la salvador, con gran eficacia, obra, la gracia, para siempre santidad. La experiencia de la santidad, esperanza, paz, amor, de paciencia, gratitud, bondad, tolerancia y valor. Que Dios su ser le da a Dios, que Dios se consagra la salvador, con gran eficacia, obra, la gracia, para siempre santidad. Que Dios su ser le da a Dios, que Dios se consagra la salvador, que Dios su ser le da a Dios, que Dios se consagra la salvador, obra, la gracia, para siempre santidad.